El Efecto Coolidge en Mujeres, Origen y Manifestaciones en las Relaciones El estudio de las relaciones humanas y la infidelidad ha revelado una serie de fenómenos interesantes que afectan tanto a hombres como a mujeres. Uno de estos fenómenos es el Efecto Coolidge, que originalmente se observó en animales y se ha extendido al análisis del comportamiento humano. Aunque se habla frecuentemente del Efecto Coolidge en hombres, es igualmente importante explorar cómo este fenómeno se manifiesta en mujeres y cuál es su origen. El término Efecto Coolidge tiene su origen en una anécdota sobre el presidente estadounidense Calvin Coolidge y su esposa Grace Coolidge. Durante una visita a una granja experimental, la señora Coolidge comentó sobre la alta frecuencia de apareamiento de un gallo. Al escuchar esto, el presidente Coolidge preguntó si el gallo lo hacía con la misma gallina. Cuando le dijeron que no, que era con diferentes gallinas, respondió, dígaselo a la señora Coolidge. Este comentario ingenioso destaca un fenómeno biológico observado por los científicos, los machos tienden a mostrar un renovado interés sexual con una nueva pareja, a pesar de haber copulado recientemente con otra. Si bien el Efecto Coolidge se ha estudiado extensamente en machos de varias especies, las investigaciones en hembras son más limitadas pero no menos relevantes. En las mujeres, el Efecto Coolidge puede manifestarse de manera diferente debido a las complejidades biológicas y psicológicas que influyen en su comportamiento sexual y emocional. Las mujeres, al igual que los hombres, pueden experimentar una renovación del interés sexual con una nueva pareja, pero este interés a menudo está entrelazado con factores emocionales y relacionales más profundos. Los estudios sugieren que las mujeres pueden experimentar una mayor liberación de dopamina y otras hormonas cuando están con una nueva pareja sexual, lo que puede generar una sensación de novedad y excitación. Sin embargo, el contexto emocional y la calidad de la relación también juegan un papel crucial en el comportamiento sexual femenino. Las mujeres tienden a valorar la conexión emocional y la intimidad en una relación, lo que puede moderar la influencia del Efecto Coolidge. Es importante reconocer que el comportamiento humano es multifacético y no puede ser completamente explicado por impulsos biológicos. Factores como la satisfacción en la relación, la comunicación y el bienestar emocional son fundamentales para entender cómo el Efecto Coolidge se manifiesta en mujeres. Además, las expectativas sociales y culturales también moldean el comportamiento sexual y relacional de las mujeres, influyendo en cómo responden a la novedad en una relación. Para las parejas, comprender el Efecto Coolidge puede ser útil para fortalecer su relación. Mantener la novedad y la excitación en la vida sexual puede ayudar a mitigar los efectos de este fenómeno. Esto puede lograrse a través de la comunicación abierta, la exploración de nuevas experiencias juntos y el mantenimiento de una conexión emocional sólida. En conclusión, el Efecto Coolidge es un fenómeno complejo que afecta tanto a hombres como mujeres, aunque de maneras diferentes. Su origen biológico y sus manifestaciones en el comportamiento humano ofrecen una visión valiosa sobre la dinámica de las relaciones y la infidelidad. Al comprender mejor estos mecanismos, las parejas pueden trabajar juntas para fortalecer su vínculo y navegar los desafíos que puedan surgir. Para aprender más sobre este y otros temas relacionados con las relaciones, te invitamos a ver más vídeos en nuestra lista de reproducción asociada o en el vídeo recomendado en la descripción del vídeo que acabas de ver.